Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, sean bienvenidos al canal. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. La verdad nos lleva a pensar que el miércoles podríamos decir a las 11.30 de la noche, pues mira, Zapriza lo intentó, hizo partido correcto, no estuvo tan mal, a esperarse un año más. La sorpresa, indiscutiblemente si Zapriza pasa. Claro, por supuesto. Si seamos claros, sería una sorpresa mayúscula. ¿Por qué? Porque juega de visita, porque Puma metió dos bales en casa, o sea, lo que hace que Zapriza esté obligado a una victoria, o empatar por lo menos dos para llevar el partido un poco más allá. Entonces, es una sorpresa distante. Yo diría que Zapriza debería jugar sin tanto miedo. No quiero decir que se desboque al ataque. Quiero decir que, además, contra México, sea a nivel de selección o sea a nivel de club, es mejor cuando usted trata de ver un poquito de todo a tú, que replegado atrás porque le terminan apedreando el rancho. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tampoco cuando digo replegado es clavarme debajo del marco, ¿verdad? Es saber cuándo atacar, saber cómo atacar. Yo no sé si ustedes recuerdan el partido de la Liga en el América. O sea, Ben Bertón salió en ese partido raspado hasta los codos y la Liga saca el resultado con un gol de Jerry Palacio. O sea, al replegarse no quiere decir no vas a rematar a Marcos, sino saber de manera inteligente cómo plantear el partido. Y a mí lo que me generó mucha satisfacción y por eso, pues, hay cierta esperanza porque Zapriza le aguantó el ritmo a Pumas. Ustedes ven que Zapriza realmente, en cuanto a intensidad estuvo a tú a tú con Pumas. O sea, ahí demostró que está bien, ¿verdad? Veremos a ver si le alcanza por esto. Hoy yo escucho a los jugadores del Zapriza en el aeropuerto, con Federico Calderón en la salida, y como que les da vergüencilla decir que el equipo se meta atrás. Pero, déjeme. Como que les da penilla, pero, ¿sabes qué? Yo en eso sí sería práctico. Y yo, a mí, si vos me preguntás, yo me repliego. Para mí no hay ninguna, no hay ningún pecado en decirlo. Sí, pero Monte, acuérdate que ellos le están hablando a la afición zaprisista, y aunque la afición sabe también que seguramente Zapriza se va a replegar un poco, el discurso siempre tiene que ser un poco ese, ¿verdad? Yo sí creo que Zapriza tiene que jugar con mucha cautela, ¿verdad? Tiene que jugar con mucha cautela, y lo primero que tiene que entender Zapriza es tratar de mantener el arco en cero. Alguno me dirá, bueno, ahí está, pero es que si quedan cero cero, igual queda eliminado Zapriza, si quedan uno a uno también. Lo que ocurre es que Zapriza, para mí lo primero es tener una precaución defensiva, mantener el arco en cero. Y si mantienes el arco en cero y vas leyendo el partido, y si en determinado momento tenés una opción, aprovecharla. Zapriza, si le queda una, la tiene que hacer, ¿verdad? Pero para mí lo primero es tener... No está Darickson Vuelto, ¿verdad? No, no puedo viajar. Sí, que para mi criterio, ha mostrado mejor nivel Medina, el parameño, o sea, que me parece... Sí, pero voy a salir en defensa de Honduras, interesante. Repito, y yo aquí lo dije, aquí tienen a Darickson Vuelto como si fuera un nueve, y Darickson Vuelto juega mejor por afuera, pero bueno. Bueno, lo digo desde que lo contrataron. Sí, 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 y aquí creen que es goleador, si él metió cinco golos, él no es goleador. Lo que pasa es que lo han puesto ahí porque se quedó sin nueve, Zapriza. Sí, eso sí. Ante la lesión de Ariel y en el último momento lo de Francisco Rodríguez, o sea, no han tenido otra opción, lo de Andy Reyes, de que... Tampoco está abogado, tampoco está abogado, mal vuelto, ¿verdad? No, no, no. Pero Medina se ha visto mejor. Medina ha sido... A mí me preguntan sobre este tema y a mí no me daría pena. Decir. Decir que me voy a replegar, que me voy a replegar. Tal vez a veces no lo dicen porque evidentemente le estás diciendo. Yo creo que Zapriza le estás diciendo. Lili, el técnico de Pumas, en la conferencia de hoy, previo al partido, dice... El Zapriza que enfrentamos el miércoles pasado está en capacidad de hacerle un partido cara a cara a cualquier equipo mexicano. Y cierra la respuesta diciendo lo siguiente. No es una respuesta para quedar bien. Lo digo de corazón, porque así lo vi. Bueno. Andrés Lilini, creo. Andrés, sí, sí. El técnico argentino, que había dirigido a Mariano Torres. Y que había estado en Pachuca también. Y hoy tiene a Pumas. Es que él ha trabajado mucho la Liga Menor. O sea, es un tipo que conoce muy bien la Liga Menores. Y que diga eso, Harold. Yo le puedo creer en un 75%. Es por cortesía, es por cortesía. Es una declaración para a la persona que viene llegando, se le dan declaraciones, digamos, para la bienvenida. Sí, 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 bienvenida. No, no. Obviamente Pumas va a ser superior a Zapriza y le va a pasar por encima a Zapriza y Zapriza no va a tener ninguna posibilidad. Ninguna. 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 Pero aquí es que si no ganó aquí, ¿cómo va a ganar en México? No, pero el fútbol no es así. O sea, aquí tuvo chance Zapriza. Claro, claro. Yo, yo, yo. ¿No ganó en Pérez? Yo le compro. Yo le compro a Lilini. Es otro partido. Sí, porque el partido en Pérez, Zapriza. Llegó con el equipo alternativo. Llegaron a. Fue para Zapriza. A cumplir. Para Zapriza fue ir a pagar el recibo del agua. Sí, sí. Para que no me gustara. O sea, había que ir. No hay gusto, no hay ganas, no hay, pero hay que ir a hacerlo. Hay que ir a pagar el recibo del agua. Zapriza te hay que ir a Pérez. Yo a Lilini le compro la mitad. No, yo. Yo le compro. O sea, yo le agradezco al señor que sea tan buena gente con nosotros. Zapriza le puede pelear a algunos equipos en México. Pero a Zapriza no le puede pelear de cara a cara. A América no, a Cruz Azul no, a Corroca no, a Tigres y Zapriza. Pero a Pumas, si le hace el partido inteligente, le puede pelear. Pero es contra Pumas el partido. Y yo vi un Pumas, Javito, un equipito normal. Igual como se les dijeron que Zapriza fue a padecer y le va a cumplir, igual Pumas vino aquí a cumplir, a sacar el resultado que fue el empate. Y porque saben que allá, sí, porque digo, obviamente los jóvenes que vinieron ahí estaban mordidos, claro. Solo los jugadores de la titular que dieron la sorpresa y entraron en el segundo tiempo. Sí, pero yo no, o sea, vamos a ver. Digamos, yo le vería opción a Zapriza si Zapriza hubiera aquí ganado. Ahí sí yo digo, bueno, pero vasca, Javito, digamos, ¿un vasca, Javito? Yo creo que ustedes ven el vaso medio lleno, yo lo veo medio vacío, digamos, para ponerlo en esos términos. Yo creo que no, o sea, no fue un buen resultado para Zapriza. O sea, en su casa no puedes empatar en una serie de muertes súbitas. Tienes que ganar, tienes que imponer tus condiciones. Sí, claro, pero vamos a ver, si hay que ganar siempre y cuando usted tenga, digamos. Sí, se puede. Sí, claro, no pudo, entonces no pudo aquí, ¿cómo va a poder en México? No, pero porque el fútbol no es el fútbol, el fútbol no siempre gana el mejor, Javito. No, yo sé que no, yo sé que no. Entonces, digamos, aquí el mejor es Pumas, ve a Barça como está. No, pero ese no es ni mejor ni gana, ¿verdad? Está aquí a 15, creo que está a 15 puntos del Real Madrid. Sí, 14 puntos. No estamos de más. Ya se le hizo tarde. Sí, sí, ya. En ese tipo de campeonato. Sí, para para ese no. Quitarle 10 puntos. Yo creo, a ver, si es que, a ver, si vos lo manejas desde el plano, de la lógica absoluta, yo no viajo a México. O sea, ¿pa' qué voy a ir? Tienes que ir. Claro. Te vuelto, te sacan de toda competición, tienes que ir afuera. Pero entonces, digo, mando a la banca y mando a la pellejera. No, porque Zapriza cree todavía, pero Zapriza es una cosa y uno como periodista es otro. Yo creo, yo te lo digo como periodista, me quito la casaca, Gloria Osamorada, y me pongo un traje de periodista. Zapriza le puede pelear a Pumas desde la estrategia, estirar un partido, perdón, y no es un secreto a vos, es que Zapriza va a ir a hacer un partido feo. Imagínate que esa decisión era cierta si el partido hubiera sido a cero, pero ese empate a vos, o sea, si el partido termina cero a cero, clasifica a Pumas. Así es, chicos. Tienes que empatar dos a dos para poder ir a un ganar. Zapriza necesita un gol y que no la note. Ese es como el... Sí, está muy difícil. Bueno, vamos a meter a ese plano minado de la lógica. Zapriza, antes del Clásico, con la Liga, tenía siete meses de no ganar de visita. Entonces vos decís que el equipo no puede ganar en Grecia, en Pavas, en Heredia, en Cartago, como Diablo va a ir a ganar a distrito federal. No hay manera lógica de pensar eso. Pero la mayoría del fútbol es que... Pero no, vamos a ver. No, 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 no. Porque yo creo que nuestro fútbol, bien que mal, en su humildad, tiene celebridades mundiales. No, no tiene buenos jugadores. Brian es una celebridad mundial. Sí, guanchó. Keylor es una celebridad guanchó. Pero, como Tico, vos también tenés que ser justo con el talento que no tuvo la oportunidad de asomarse en Europa. ganamos dos a uno con el rancho así así fue el último partido de esa prisa en pumas no salió el rancho pero ganamos salimos con la copa la conca se puede se puede no no yo creo que es un 70 30 de vida con un 0.0 65% de probabilidad de pegar la batería y con 30 no va a ser a méxico de la gente participe porque es un tema importante ahorita vamos a hablar del herediano que respeten las posiciones un plan más grande y más hermoso para nosotros pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará